De la rondalla de Saltillo, Morir de Amor. Bien, lleva dos requintos principales, que es lo que lleva el requinto primero, que sería esto. Sería la parte del requinto segundo, que va siendo un trémolo. Vamos a verlo lentamente, la parte del requinto primero. La parte del requinto primero. Aquí estamos utilizando varias cuerdas al aire, al hacer el inicio. Ahí estamos usando la segunda al aire. Primera al aire. Tercera al aire. Segunda al aire. Primera al aire. Tercera al aire. Segunda al aire. Y el requinto segundo, que hace el trémolo, pues no tiene ningún problema, porque empieza de aquí. Esos serían los dos requintos que lleva la canción de Morir de Amor. Primera al aire. seconda al aire. Opinion. Primera al aire.